Freddy Lemaitre, de 19 años, y Manuel Agüero, de 54, ambos sufrieron serios accidentes entre lunes y martes de esta semana en la zona de Uvita y Palmar Sur de Osa. La gravedad de las heridas hizo que luego de pasar por el hospital Tomás Casas, fueran remitidos hasta el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, donde se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, ambos en una condición delicada. Desafortunadamente esta semana recibimos dos pacientes en condición crítica trasladados de la zona sur, ambos producto de un accidente de tránsito en una colisión en una motocicleta. El primero, que es el del día lunes, es un paciente de 19 años con historia de haber colisionado en motocicleta contra un vehículo liviano. Se traslada en condición delicada del hospital Tomás Casas acá y básicamente lo que tenía eran lesiones importantes en ambos miembros inferiores. Actualmente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. El segundo paciente también se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Fue trasladado el día de ayer, al parecer una colisión de motocicleta contra una vagoneta y también se encuentra en condición delicada debido a lesiones múltiples en miembros inferiores, en cara y en cráneo. Los dos se encuentran en condición delicada. Ambos viajaban en motocicleta. Lemaitre colisionó contra un pick-up en Uvita de Osa sobre la costanera sur y Agüero colisionó contra una vagoneta en finca 1 en Palmar Sur. Por eso es importante hacerle conciencia a la gente sobre utilizar las medidas de protección en caso necesario para prevenir el primer accidente de tránsito y las secuelas que esos accidentes pueden generar. En ese sentido, el uso de las medidas reflectoras, el uso de casco de seguridad, el uso de cinturón de seguridad y, por supuesto, respetar las leyes de tránsito. Lamentablemente, los pacientes que son víctimas de accidentes de tránsito por motocicleta son los que suelen sufrir lesiones más severas. Como usted lo expresa, ellos no tienen medidas de protección grandes como lo tienen los vehículos y, por ende, los traumas directos contusos contra otros vehículos, contra el pavimento o contra otras estructuras de la vía pública suelen generar lesiones más severas. Los casos delicados como son estos dos son parte de los pacientes que son remitidos a diario hasta el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Sí, no es raro que recibamos muchos pacientes de la zona sur, esto sobre todo debido a que nosotros somos hospital de referencia, contamos con más especialidades y somos los únicos en la región de contar con una unidad de cuidados intensivos. Además de estos dos hombres que luchan por la vida en el Escalante Pradilla, el lunes anterior también se produjo el fallecimiento lamentable de una mujer de 43 años, víctima de atropello también sobre la costanera sur.